Brasil contra Argentina, ya dijimos, nuestro favorito es la final adelantada el martes y el miércoles Chile contra la selección de Perú. ¿Quién va a pasar, Chile o Perú, señor Carrillo? Me parece que Chile. Chiche Chile, lele. Yo creo que Chile, y hay que decirlo también, Perú es la tercera vez que entra a semifinales de cuatro ediciones. Yo creo que también va a pasar la selección chilena, Brasil contra Chile, parece que todos coincidimos con... Tú Argentina, Chile, mi caso. Tú Argentina. Sí. Bueno. Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.